Bienvenidos a unprofesión.com. Hoy vamos a hablar del liberalismo de John Locke. John Locke es un autor inglés del siglo 17 que lo que hace es plantear en este terreno cuál es el origen de la sociedad tal y como anteriormente había realizado Thomas Hobbes. Sin embargo, Thomas Hobbes planteaba que el estado de naturaleza es un estado de guerra de todos contra todos y por lo tanto hay que eliminar de alguna manera ese estado de naturaleza. John Locke considera que el estado de naturaleza es un estado de cooperación. Los hombres de buena fe cooperan entre ellos. Sin embargo, ese estado de naturaleza tiene una serie de defectos que lo hacen inviable a largo plazo. En primer lugar tenemos el hecho de que no existen leyes para todos. Los ciudadanos de buena fe legislan en su entorno pero no son capaces de crear leyes que sean válidas para todos los hombres. En segundo lugar, digamos que los conflictos que surgen sería necesario que hubiera jueces que lo solucionaran y finalmente también sería bueno que estas sentencias justas se aplicaran y se ejecutaran para todos los seres humanos. Lo que habla John Locke es un elemento que podría ser considerado como un referente a lo que Montesquieu hablará como la separación de poderes. Así pues, lo que establece John Locke es que es necesario un estado en el cual existan unas leyes justas para todos, existan unos jueces que apliquen las leyes y que solucionen conflictos y que además estas sentencias que hacen los jueces sean ejecutadas para todos los seres humanos. Por lo tanto, no todas las formas de estado son positivas. Recordemos que para Hobbes cualquier forma de estado, absolutamente cualquiera, era mejor que el estado de naturaleza. John Locke plantea que sólo el estado liberal es un estado que puede superar, en cuanto a bondad, al sistema de estado de naturaleza. Otro elemento fundamental es considerar que John Locke afirma la existente de derechos. Es el primer autor que habla del concepto de derechos humanos. Sin embargo, no debemos olvidar que el derecho al cual hace referencia como derecho más importante es el derecho a la propiedad. Hay que tener presente que el pensamiento de John Locke es, en realidad, el planteamiento teórico de una clase social muy concreta, que es la burguesía. Por lo tanto, considera que la propiedad privada, fruto del esfuerzo de los ciudadanos, es un elemento perfectamente lógico y racional y, por lo tanto, los hombres tienen derecho a la propiedad. Os invito a que vayáis a la página web de unprofesor.com, ahí encontraréis ejercicios, la solución a estos y también la manera de poneros en contacto conmigo para solucionar alguna duda que pueda surgir. Muchas gracias. 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 Gracias.